Dímelo ya, necesitas descansar, ahora dímelo ya, esperar a estarte más Porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inquinaste por sentirte siempre mal Que antes llevabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad Y te preparas para el golpe más fantástico, porque ya empieza la revolución sexual Déjalo ya, no pretendas despistar, ahora déjalo ya, a quien quieres engañar Porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inquinaste por sentirte siempre mal Que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque ya empieza la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que deseiste que tu amor ya no servía, que preferiste Sería la revolución sexual Voy a empezar la revolución It's my show